Hoy regresaron a clases los últimos planteles educativos de Cali que aún seguían en vacaciones. Con ellos también regresaron los operativos para controlar los buses y las busetas que transportan a los alumnos de las 1.150 instituciones educativas que hay en toda la ciudad. Actualmente Cali tiene 1.150 colegios privados y otros 91 oficiales que ya entraron nuevamente a clase. La Secretaría de Movilidad inició controles en varias vías de la ciudad para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que se transportan en rutas escolares. Nosotros estamos haciendo los diferentes puestos de control para verificar el estado técnico mecánico de los vehículos, que los niños vayan seguros con su cinturón y el acompañante, el acompañante que lleve el vehículo y con su respectivo sistema de comunicación porque lo exige la norma. Durante el 2017 se realizaron 2.351 procedimientos a rutas escolares y 292 de estos vehículos fueron inmovilizados. Los operativos se seguirán realizando en las zonas de la ciudad por donde haya mayor flujo de rutas escolares. En ese operativo estamos sobre la Paso Ancho, luego lo hacemos en la vía Cali-Jamundí, lo hacemos por la Simón Bolívar y también en la zona norte por la 70 y la avenida Sexta. Los operativos también irán encaminados a controlar el transporte ilegal en la ciudad.